Muy buenas a todos y hoy es aquí con Kua Y esta vez vamos a estar aquí un ratillo en Kualis Haciendo un par de misiones Tenemos que ir a Bran, a su tío y a Kaji Y vamos a tener las misiones pertinentes Ya tengo todo preparado, todo listo He estado recogiendo un poquito ahí en casa Fabricando historias y demás Así que vamos a ello que vamos a ir a tope Espera, primero a Bran, Bran que es por aquí Efectivamente, vamos a ir por aquí Vamos a ir a Bran y a su tío En el cual tenemos misiones para los dos Así que vamos a ir a ver, up, ahí lo tenemos Bueno, en primer lugar, toma, lo tuyo ¿Qué era el regalo? He estado perfeccionando el sabor de los helados ¡Hola! ¡Un helado! No es un helado cualquiera ¿Te gusta la naranja? ¡Claro! Tengo muchas en mi isla Pero esto es helado de naranja ¿Serás la primera en probarlo? ¡Bran! ¡Eres el mejor chef! ¡Perfecto! Nos da un polito de naranja Ahora por el veranito que estamos aquí en España Nos viene fantástico Ven cuando quieras probar mis platos Perfecto, con lo cual tú ya no tienes nada más ¿No? Ok, a ver ¡Coa! Tengo una misión para ti ¡Allá vamos! He preparado una receta para elaborar malvaviscos Pero quiero probarla antes de venderla Dicen que poniéndolos en el fuego están buenos Vale, yo puedo cocinarlos en mi casa Pero hay quien para probarles Se lo puedo dar a Bran A ver qué le parece Vale, es bastante goloso Vale, malvaviscos Con lo cual tengo que hacer uno Y dárselo, ¿no? Ok Y aquí no tenemos nada nuevo Los mochis, tal, tal, tal Pues cual, vale Y ahora tenemos que dar un viajecillo largo Hasta la casa de Akali En la cual... Espérate Un mensajillo gratis ¿Me dará algo? No Bueno, pues nada Puede haber dicho que sí Pues así o que no Vale, ok Ok, con vosotros no tengo nada así pendiente ¿No? Chocolate, semillas de trigo Dame una semillita de trigo Que vaya plantando ahí Tengo que cocinar Ok Y tú... Nada, hasta que no toque el árbol Nada, ¿no? Ok Vale Pues vamos a ir hacia arriba Hacia la casa de Akali Y le vamos a dar... Porque ya tengo los lingotes Que hicimos en el capítulo anterior Con lo cual todo va perfecto Y el tema de los pollitos Pues no tengo muy claro Cómo conseguirlos No sé si... Les daré de comer Y se vendrán a mi isla O no No tengo ni idea Pero de momento Bueno, pues vamos por aquí Que no es por aquí Que es justo allí detrás Vale Ok Y tengo que conseguir Por cierto El mineral Buenardo Que es el blanco Vale Ahora buscaré Que creo que por esta montaña había Al menos Son las seis y media La dejo a la vida De nueve a cinco Bueno, pues vamos a conseguir El mineral Si no es una, es otra A ver Creo que dando la vuelta ahora Estaba el cerezo Y el cerezo Tenía Minerales Y uno de ellos era blanco Quiero recordar, eh Todo esto puede ser Que me equivoque Mira, de hecho Aquí hay uno ya Y ahora sí puedo, eh Ahí estamos Vale Estos no son Cogemos más manzanas Vale Y mientras Pues nos vamos yendo también al barco Descansamos Dormimos un poco Pero ¿Dónde está lo del árbol? Aquí abajo Vale, 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 vale Vale Pues vamos a pillar materiales Y aprovechamos El tironcillo Vale, esto es Ay, si sé que podía romper Coge este, coge este Se que Uh, espérate Y este también Que este me da oro, eh Este me da oro Ese es bueno, ese es bueno Voy a dejar de coger más que nada Para que me dé la estamina Para poder llegar al barco Y una vez que me dé la estamina Para poder llegar al barco Va a ir todo fluidísimo Vale, ahí lo tenemos Si, si, esa es A tope Vale Creo tema de vender Ahora mismo no tenemos Ojo Recoger Recoger Romper Ahora puedo romper estos Perfecto Oye, ¿De qué semillas me ha dado? No me he fijado Pero me ha dado unas semillas De Ah, pero es de patatas Ok, 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 ok Vale Y remolacha Perfecto Vámonos Vale, pues Está claro, ¿No? Está claro Todo gestionado Todo perfecto Ok, vale Pues dormimos en el barco Tranquilamente Vale Nos vamos a ver a Kaji Y ahora sí que sí Después nos podemos ir A una isla de arriba A formear un poquito De De maderita O sea, de maderita De hierro y demás Pero bueno A ver, según lo que nos diga Kaji Así hacemos, ¿Vale? Porque tenemos que ir a nuestra isla A hacerlo de Bram Vale, vamos a cruzar Por aquí No puedo avanzar ya En más misiones, ¿No? Habla con Kale Para averiguar la siguiente misión Esa es una Vamos a entregar esto Nada, nada Tenemos que hacer lingotes de plata, ¿Eh? Buscarán para darle eso Vale, lingotes de plata Vale, ahora cuando hablemos con la calle A ver a cuánto nos lo vende No, pero es que me sale más rentable Fabricarlos yo Le va a costar mucho menos dinero ¿Cuánto damos de dinero? 435 No vamos mal, ¿Eh? También os digo que llevar 400 de dinero Ahora mismo Aunque las cosas son caras No vamos mal Vale, vamos a ir todo reto ¿Hay miel? No hay miel Esto es hierro Piedra Ajá Vale Bueno Pues vamos a entregarle A ver cuántas misiones podemos hacer con esta mujer Que nos pide Que nos da Que nos dice Por cierto Por aquí podía Había algo que no me dejaba romperle otro día Esto Y ahora sí, ¿Verdad? Oh, una llave Perfecto Vale, por aquí no se rompe nada más, ¿No? Esta caja de aquí Vale, hilo, me viene fenomenal Pues ya está Eh, y ya está Vale, y un poquito de oro Perfecto Vale, pues vamos a ver Lo traigo todo acá allí Con la arcilla preparado el molde de nuevo Fundo el metal Y el collar está arreglado en un periguete ¿Quién te ha enseñado a trabajar aquí? Ah, soy hija de herreros Mis padres se me lo enseñaron todo Son fuertes Y naranjas como tú Hmm Nada No Son mis padres En esta forja de ellos Oh, ya veo ¿Cómo son tus padres? No tengo Vaya, lo siento Está bien Me he criado mi yaya Es muy importante tener padres Bueno, la he hecho en pregunta Es muy importante tener padres Eh El collar está listo ¿Ya? Eh, lo he hecho mientras hablábamos Pero si no te he visto moverte Voy muy rápida Total ¿Cómo es que iba la pregunta, eh? ¿Cómo es que iba la preguntita Ahí en plan de Hmm Bueno, a ver Tenemos aquí lingotes de oro Que los compramos Vale, la resina la vende a 8 El metal Que madrugo mucho últimamente Para poder hacer los vídeos Vale, a ver, a ver, a ver A ver Vale, tenemos controlado Bueno, vamos a ir a ver a Sammy Que está aquí arriba Vale, vamos a entregar el collar Y a ver que nos dice Sammy Y después nos volveremos a nuestra isla Para poder, eh Construir lo que viene a ser Hmm, hmm Estoy, estoy tentado ahí Por darle martillazos a todo A ver Ya tengo el collar Acá ya es tan buena herrera Como la eran sus padres Hablando de eso ¿Qué sabes de tu Haku? Tenías que preguntar en algún momento Supongo Tu abuela era Bueno, muy especial para mí También era mi capitana Capitana de la Marina de Mara Hoy en día la Marina casi no existe Dejo de ser necesaria poco a poco Antes, sin embargo La Marina era una institución grandiosa Uy Sueñaco Dale like si has bostezado Después de haberme visto bostezar a mí Nosotros pertenecíamos a una escuela De 4 marineros Ojo, cuidado a la armada de 4, eh Explorábamos, ayudábamos a los demás Y manteníamos a raya a los piratas A veces también lo pasábamos mal Este collar lo perdió por rescatarme Nuestro barco naufragó Jet, piloto de nuestra circulación Chocó contra lo que no debía Haku preocupaba al no verme Se lanzó al agua Por lo visto estaba inconsciente Cuando me rescató ¿Por qué nunca me contó nada de su vida en la marina? Supongo que quería protegerte Aún eres muy pequeña Eso no es cierto ¡Qué manía! Tienes razón Si eres la niña de Haku Tienes una visión que cumplí Me has demostrado que eres una buena y honesta como tu abuela También valiente y atrevida Hace unos años me escribió Me dijo que un día vendría una niña a visitarme Y esa niña eres tú Sin embargo Tendrás que entrenar duro Quizás en un futuro pueda darte Yo no quiero nada Me gusta viajar Arena caliente y comer Nada más Koa Sé que no es fácil Pero escúchame No, no Eres igual que Yaya Todo el día diciéndome que tengo que hacer Y que tengo que ser buena Tranquilízate, niña No me llames niña Soy una... No soy una niña A la partida soy un niño Me llamo Ko Soy un acuido Una humana Una pirata Pero no soy una niña Vale Lo que quieras Me voy Tengo cosas que hacer Menú mujer o niño Voy a estar bien Me he mosqueado Y es lo que hay Madre mía Que no me gusta que llames niña ¿Sabes? Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Y que voy a coger La blanca ¿Por qué? Porque la blanca mora Uh, aquí más, aquí más Aquí más Que como... No, a este no me... No, a este A este, a este, a este ¿A que no me ha dado? Que perro Tómate un... Bueno, me voy para casa Cuando he visto Menos mal que me ha dado Por echar un vistazo A las misiones Y se me han desbloqueado Bastantes ¿Vale? Dice, bueno, aquí pronto Sucederá algo Luego habla con Kaleb Cuando vayamos a coger el barco Hablamos con él Visita, ta, ta Este ya teníamos Lleva unos lingotes Que por cierto Los haremos ahora Y habla con Onzo Para averiguar la siguiente misión Así que Onzo Hablamos contigo Koa Tengo un problema No ¿Qué sucede? Se me han roto los auriculares Ya no puedo escuchar música Puedo llevárselos a calle Para repararlos Akashi No tengo nada apuntado sobre ella Debe ser una chica joven Sí Es una amiga Y es muy maja Vale A ver si puede solucionarlo Ojo Pues espérate Que según venimos de hablar con ella Temos que Para ella de nuevo Pues nada Vamos para allá Y aquí estamos de nuevo Preguntar en mi diario Akashi le arregla cosas Y... Pelo de fuego Brazos de gigante ¿Cuál será como ella de mayor? Venga, vamos Pues ya estaría Alguna misión más Habla con Kaleb Y ya estaría, ¿no? Habla con Onzo Men, Onzo Kao, tengo un capricho muy fuerte ¿De qué se trata? De mi diario pone que Taka hacía noodles muy buenos Pero le pregunté y hace tiempo decidió Que no los va a hacer más Jo, este Taka es un cabezota Me quedaré sin probar los noodles Eh, puedo hablar con él Yo también quiero probarlos Venga, pues hablamos con Taka de nuevo A por esos noodles ¿Cómo vamos, eh? Vamos volados de aquí Izquierda, derecha Izquierda, derecha Arriba, abajo Quiero noodles Taka, noodles Noodles Taka, noodles Taka ¿Me puedes hacer un plato de noodles? Imposible ¿Por qué? Era un plato que hacía mi maestro A mí me obligaba a hacerlo ¿De qué me suena esa historia? ¿Y no me haría los noodles ni por los viejos tiempos? Si me traes los ingredientes Quizás Mi maestro siempre tenía la taberna abierta de noche La gente venía con los ingredientes Y cocinaba lo que le pedía a los clientes Siempre venía gente rara Suena genial Te traeré lo que me pidas Vale Eh, nos falta solo dos de harina Ok Ok, dos de harina Pues marchemos a por dos de harina ¿Quién me vende la harina? ¿Quién me vende la harina? Para que yo me haga unos noodles Ricos, ricos Vale, por aquí seguro que alguno de estos No me vende la harina A ver Espera Onzo, espera Que tengo que gestionar un temilla Noop A ver por aquí Noop Está el pescadero del tapo Pues tú Harina, 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 harina Harina Uff 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 Pol harina, eh Venga, compra el 98 ahí de harina Madre mía, es que esto es carísimo, eh Todo es carísimo Carísimo Tengo mucho de esto Vamos a recuperar un poco de pasta Y... Y esto por aquí Venga Nos ha salido casi gratis Casi, eh Casi Venga, vamos a ello Ahora vengo, eh Que estoy con lo tuyo Estoy, ya sabes Que si para abajo Que si para arriba Que si harina Que si el otro Que si tal Y los perretes Como por Y opa Ahí lo tenemos Ahora sí Bien, son buenas materias Primas Te lo prometo Te lo preparo en un momento Onzo se va a poner muy contento Al final lo importante Es lo que cocinas Es como hacer sentir a los demás Eso es muy bonito Coa Sacas mi lado sentimental En el fondo lo eres Aunque vayas a maestro estricto No se lo digas A ver Venga, perfecto Tenemos unos noodles Ahí estamos Nos los comemos a pachas, eh Onzo Que eso no me da unos No pensarás que ahora A partir de ahora Vamos a coger Y dos en dos, ¿no? No, 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 no De uno en uno Crack Que nos conocemos Y comparte, eh Que tú tienes barriguita Como para comer Todo esto y más Ahí estamos Ahí va Ahí lo tienes Oncito Tengo noodles ¿Cómo lo has conseguido? No sé Habla con Hable con Taka Y ya está Y ya está Perfecto Vale Más misiones No hay tiempo que perder Ok Alguna más Que se me haya desbloqueada Habla con Kale Ven, buscamos Kale 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 Vamos con el barco Otra vez Y Voy a mirar ahí arriba Porque creo que ya lo cogí Todos los campillos de arriba Vale Pues hablamos con Kale Menos mal que esta de noche No se va a ningún lado Hola Taka me ha llamado Para que le arregle El horno ¿Puedes ir a por él? ¿Cómo voy a cargar un horno? Te lo metes en la mochila No será tan pesado Bueno O sea Sabes, ¿no? Vamos a dormir Porque ya estará cerrado Taka Vaya Napopo no está Qué raro Siempre se queda cerca del mar ¿A dónde habrá ido? A ver Fue al templo A por el líquido combustible Busca Nanopo Busca Nanopo En el templo abandonado De Kualis Pálgame A ver Nanopo, Nanopo, Nanopo Y se avanza Con las misiones de Kual Para continuar Ya Pero si me has dicho Que aquí busca Nanopo En el templo de Kualis Ya, pero ¿puedo dormir o no? Tengo que encontrar Nanopo O sea que me obligas a encontrar Nanopo A que me quedo sin energía ¿Eh? A ver que eres más listo de los dos A que me quedo sin energía A mí tienes que volver al barco Si o si En la mañana siguiente Tío listo Es un tío listo Vale Vamos A ver Espérate Y golea la otra misión Que estamos con ellos Busca Ataka Bueno Ataka Ataka Vamos a buscar a Nanopo Primero Que creo que es lo que más prisa corre ahora mismo El santuario de Kualis A ver ¿Cuál era el santuario de Kualis? Que ya no me acuerdo ¡Ja, ja, ja, ja! Esto era aquí arriba Esto era aquí arriba ¿Dónde era el santuario? Ah, mira Es aquí Vale, vale, vale Yo estoy yendo para acá O sea que está la otra punta ¡Madre mía! ¡Mino mal que lo he mirado! ¡Mino mal que lo he mirado! ¿Puedes hacer este pedazo duro? ¡Madre mía! Niño, que de noche Iros a casa Vamos ¡Pua! Busquemos A esa persona El santuario El santuario Mira por allá Sí He estado O sea, he estado Porque hemos estado Tranquilamente Pero que ya ni Ni me acordaba ¿Sabes? A ver Que me suena Que va a ser por aquí Ahí veo Alguien arriba Ah, es un bug ¿What? ¿What? Vale, va para allá Vamos Vamos a tomarnos Uno de estos Anda No, hemos dicho Que la manzana La manzana Acuérdate Que la manzana Deja de gastar eso Y come manzanas Y los zumitos Y eso Para vender Ahí Vale Y el templo Era allá arriba Perfecto Perfecto Ahora sí Al igual que antes No Ahora sí Vale Va muy bien de tiempo Para poder acabar con esto Nanopo Cuéntame Que ha pasado Yep Hola Napopo ¿Tú quién eres? Napopo Aquí estás ¿Quién es este? Blue Me llaman Pero No es mi nombre espiritual He tenido una conversación Muy interesante Con Napopo ¿Has hablado con ella? Napopo Me ha contado ¿Cómo te encontró? Y que eres su mejor amiga Koa ¡Hala! ¿Cómo sabes mi nombre? ¿Qué dices? Ah, sí Se lo diré Debería rendir tributo A las fuentes de mala La sabía espiritual de mala ¿Te refieres a las fuentes de combustible? No es simple combustible El mala es vida Ahora que lo dices No he sido muy respetuosa Lo he tomado sin más Sin dar nada a cambio Lo estás haciendo muy bien No tan bien ¿Estás de caída? Es natural Todos tenemos que enfadarnos A veces Necesitamos Enfadarnos No puedes llevar el peso de los cenos Sobre tus hombros ¿Cómo? Ahora Ve a rendirle tributo a la fuente Llévale tus vegetales y frutas Tus mejores lechugas Haz una ofrenda En el templo de Kualis Cinco lechugas Ya estamos Menos mal Que estoy cultivando No sé muy bien Que hago aquí Vaya Siempre me contaba Esas historias Ya ya siempre me contaba Esas historias Sobre guardianes y mala Ya les cuento una cosilla Mala esto Mala lo otro Mala solo es el mar No es para tanto Aunque lo mismo Piensan de las fuentes Y parecen importantes Para la gente de aquí Y mala Desprende una energía especial Seimi Se puso muy pesada Con todo ese rollo De la responsabilidad Habla con mi yaya Habla como mi yaya Quizás debe hacerle Más caso Aquí todo el mundo Parece necesitar ayuda ¿Se podrían ayudar Entre ellos Y dejarme en paz? Hola No sé qué pasa No sé Para qué salir de mi isla Menos enfadito Vale Entonces Lo que yo os iba a comentar Estos son tributos ¿Y este quién es Finn? ¿Hola? ¿Estás perdida? No ¿Qué va? Qué niña tan graciosa ¿Eres de por aquí? Sí Más o menos Qué bien ¿Dónde están tus papis? No están Oh vaya ¿Podrías darle un mensaje A tu tutor responsable Al encargo? Supongo Soy Finn Shell Vengo de un planeta Muy muy lejano Llamado Deva Madre mía Estamos hablando con murcianos Estamos buscando lugares bonitos En Mara Para adquirir propiedades Si tu padre o tutor Tiene alguna casita O terreno Deberíamos estar Interesados en comprarlo Bueno Yo tengo una isla ¿Tú? ¿Cómo? Es pequeñita Pero a mí me gusta ¿Puedes darme la dirección? No sé si es buena idea ¿Cuánto pides por ella? No pido nada Es mi isla Pero tenemos mucho dinero Podrás hacer lo que quieras Con ese dinero Comprarte una casa lujosa Con piscina No me interesa Nadie rechaza a los élites De un modo u otro Encontraremos tu isla No lo creo Todos los que habitéis En este planeta Valéis muy poco Solo tenéis vuestros barcos Y vuestras casitas No sé que está esperando Encontrar el balón En esas aguas miserables Deberíamos quemar El planeta entero Cuidado con lo que dice Eso se lo dirá Saimi Eso es una amenaza ¡Ja! Que ganas de marcharme De este lugar Una vez por todas Volveremos a verlos Bocosa Que personas más desagradables Debería contárselo a Saimi Pero lo llevaré a la merienda Para que me perdone Bueno, bueno, bueno Tengo que llevarle Una taza de té Y un croissant Ni más ni menos Coger Que cojo Vale, o sea que la frena Ahora va a ser para rellenar Esto, ¿no? Ok, 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 ok Ah, y este es el que me ha hablado ¿No? ¿Cómo ha podido ocurrir todo esto? Las sensaciones son perfectas Válgame, válgame Que estos tienen un problemita Gordo, gordo, gordo Bueno, a ver, ¿qué? Coa, ¿me puedes traer una cosa, por favor? ¿De qué se trata? Me gustaría tener un poco de papel Una hoja Un poco más Pues toma Para ti, para siempre Traigo papel ¿Para qué lo necesitas? Me gusta hacer barquitos de papel A los espíritus te fascinan Los dejamos rotar sobre el mar Y vemos cómo se alejan Ah, pensé que iba a ser Se va a escribir una carta No me hacen falta cartas Hay otras formas de comunicarse Ya veo Toma Un barquito para ti ¡Qué guay! Pues ahora, un barquito para ver para mí Ahí lo tenemos ¡Ojo! ¿Qué te pasa? Eh, sí Ya entiendo ¿Qué sucede? Dice que tiene hambre Si acabamos de comer Pero quiere algo muy específico Algún postre que has tenido en tus manos Gelatina o helado Una de dos ¿Y qué puede ser? Bram, sí Ah, debe ser Taka Sí, Taka El gran maestro Superado por su alumno ¿Qué? Ve a preguntarle, niña Vale Mochis Mochis, mochis ¿Qué más? Kau Esto no es un recado al uso No te retrases Ok ¿Qué? ¿Qué es eso? Mochis, ¿no? Creo que... Yo creo que haya nada Tan solo es una brecha Siempre ha estado ahí Vale Hablemos con Blue Habla con Blue Para igual que quiere decir Napopo Voy a beber agua Que esto me está poniendo nervioso Me estoy quedando arresequísimo Como me gusta verme ahora, eh Con buena luz ahí Luz ambiente Importante Blue Creo que Napopo quiere algo de mí Eh, sí A ver Vale Dice que en tu isla Hay un paso Que da una cueva de minerales Sí, correcto Quizás podrías lucharla para algo ¿Cómo? Está dentro de la montaña Tendrás que levantar una mina No creo que sea fácil Habla con Akaji Sí Es una buena idea Vale Vamos a pedirle ayuda Vale Pregunta a Akaji Sobre la construcción Madre mía, muchacho ¿Y tú qué me vendes? Abeja, reina, hierbas, miel ¿Y qué te puedo vender yo a ti? Un papel Papel te gusta, eh Papel te gusta a ti Los hongos Libre Yacogón Y todo Y un poco Vale, vale, vale Vale, vamos a ver Porque aquí Vale, llévale a Saimi Se lo va de las manos esto Mochis de ataca Vea lista misteriosa Habla con Bran Vale Se nos han juntado aquí Un montón de misiones Un montón de eventos Un montón de cosas Así que Yo creo que lo puedo dejar Por aquí Hoy Madre mía Con el muchacho este Es que De repente Que de gente ¿No? Así Tan, tan de repente Bueno, espero que os haya gustado Y en el próximo episodio Pues como veis Ya tenemos un millón de cosas Que hacer Así que espero que os haya gustado Y en el próximo más Adiós, chao, chao Y ya tenemos un millón de cosas